¿Qué es el proyecto de SARS-CoV-2 en animales domésticos? Nos arroja, estos resultados nos permiten asegurar un poco lo que está ocurriendo en otros países alrededor del mundo con resultados similares y la evidencia que estamos obteniendo hasta el momento, un punto importante es recalcar que la mayoría, la gran mayoría tiene una presentación asintomática o con una sintomatología muy leve. Es decir, realmente vamos a hacer una búsqueda, no es que nos convocan a realizar la toma de muestras porque el animal se encuentra enfermo o en mal estado, sino que el criterio de búsqueda es mostrar los animales de las personas que hayan dado positivas al test y realmente son hallazgos, los animales, la gran mayoría son asintomáticos y los que tienen sintomatología son muy leves que responden muy bien al tratamiento convencional. Por otro lado, otra cosa de la cual estamos obteniendo evidencia que concuerda con las evidencias en todo el mundo en estudios similares o más exhaustivos es que los animales pueden enfermarse, pero a su vez llevar la tranquilidad y la seguridad de que el rol epidemiológico que juegan en la pandemia es nulo o muy mínimo o imperceptible, digamos. Ellos no pueden transmitir el virus a las personas. Hay que prestar atención para poder asistir a ese animal, poder tratarlo, pero con la seguridad de que no tienen hasta el momento, no se ha demostrado que puedan ser transmisores de la enfermedad para otros humanos. Se abarca a la COVID como un todo, la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Para eso necesitamos de la participación o hemos necesitado la participación y colaboración de varias disciplinas que se abocan a estos temas. Tal es así que nuestra provincia en particular forma parte del proyecto del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios con una lista de voluntarios de 15, por lo menos 15 profesionales que se han postulado para participar de los muestreos. El Ministerio de Salud de la provincia también a través del laboratorio del SEAM que realizan las pruebas de PCR en tiempo real. La Dirección General de Bosques y Faunas perteneciente al Ministerio de Producción de la provincia. Y bueno, por supuesto la Universidad Nacional y el CONICET. Y ha tenido muy buena aceptación entre colegas, entre profesionales de distinta índole, bioquímicos, ingenieros, biólogos, etc. Y muy importante también recalcar la participación de la ciudadanía en general, sobre todo las personas que se preocupan por el bienestar animal, como son las proteccionistas, los rescatistas, porque han entendido que el objetivo es poder medir el impacto que puede tener esta enfermedad en los animales para poder reaccionar a tiempo y colaborar con medidas sanitarias. Hemos tenido una buena aceptación en ellos y están participando activamente, ayudándonos a poder obtener datos que colaboren a la resolución de la pandemia. Formo parte del equipo que lleva a cabo este proyecto de vigilancia epidemiológica del virus SARS-CoV-2 en animales domésticos y de la fauna silvestre. Y como comentaba David, hasta ahora hemos obtenido resultados positivos dentro de lo que es la detección del virus en animales silvestres, en el caso de un puma, y en animales domésticos, en el caso de cuatro perros y un gato, aquí en Santiago del Estero. Esto nos alienta a continuar porque el objetivo del proyecto tiene que ver con este concepto de una sola salud, de poder hacer un abordaje integral de la pandemia para poder, de alguna manera, prevenir las posibles fugas o comportamientos que pueda llegar a tener el virus, tanto en la fauna como también en el ambiente. Entonces, la idea es poder controlar posibles reservorios, ver cómo se va a comportar el virus, atendiendo también la salud de nuestros animales, ¿no? Hay un riesgo existente de una posible diseminación del virus en especies autóctonas, lo cual llevaría a una catástrofe ecológica, si es que nosotros no lo controlamos. Y bueno, un poco tiene que ver con lo que estamos haciendo en este proyecto, ¿no? Controlar, articulando con el Ministerio de Salud el área de epidemiología, de alguna manera, ayudando al control de la pandemia en los humanos, ¿sí? Atendiendo a la salud y sanidad animal. Y al mismo tiempo, bueno, previendo cómo puede ser el comportamiento del virus a futuro, una vez que incluso la población ya se encuentre inmunizada a través del uso de la vacuna. Creo que es fundamental el aporte porque es necesario en una pandemia como esta lograr un abordaje integral que nos permita no solamente resolver los problemas que tenemos actualmente, sino también prever cuáles son las posibles salidas o comportamientos que puede tener este virus a futuro.